Un buen día, ahora vamos a ver cómo extraer valores de un raster a una tabla usando ArcGIS. Por ejemplo, en ArcMap tengo una capa de puntos de la cual deseo conocer los valores para el modelo de elevación digital, una capa de precipitación y otra capa también de precipitación. Bueno, desde ArcToolbox me dirijo en Special Analysis Tools, Extraction y selecciono la herramienta Extract Multivalues to Points. En Input Point Feature selecciono la capa de puntos, en Input Rasters selecciono las capas de precipitación y el modelo de elevación digital. Le damos a Aceptar y abrimos la tabla de atributos y podemos chequear que para cada estación, en este caso, tenemos los valores correspondientes a precipitación y al modelo de elevación digital. De esta forma hemos logrado conseguir tener en una tabla todos los valores para cada estación. Este proceso puede ser muy útil en muchos casos. Si te gustó, no olvides seguirme en todos los medios sociales. Muchas gracias.